¿Deseas eliminar el historial de comentarios? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo eliminar el historial de comentarios en TikTok. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a la aplicación. Perfecto, nos vamos a ubicar en el perfil general. Listo, una vez aquí vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Nos van a aparecer opciones como herramientas de creador, centro para empresas, mi código QR y los ajustes y privacidad. Vamos a dar un clic en ajustes y privacidad. Listo, entonces van a aparecer varias categorías como cuenta, contenido y pantalla, caché y datos y también ayuda e información. En esta ocasión vamos a mantenernos en el de contenido y pantalla. Entonces aquí la cuarta opción dice historial de comentarios y videos vistos. Vamos a dar un clic aquí. Perfecto, nos van a aparecer dos opciones, historial de videos vistos y también historial de comentarios. Vamos a elegir la segunda opción. Y listo, entonces aquí nos vamos a dirigir por ejemplo al comentario que deseamos eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar este. Listo, vamos a mantener presionado pues el comentario y nos van a aparecer las opciones como responder con un video, enviar amigos, añadir a favoritos y eliminar. Entonces vamos a dar un clic en eliminar y listo. Ahora si deseas pues también puedes hacerlo varias veces, no hay ninguna restricción. Listo, y eso sería básicamente todo. De esta manera pues vamos a poder eliminar los comentarios, ¿no? Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!